Malestar es el que viven los representantes del barrio, repitiendo que constantemente reciben nuevos plazos para la entrega de obras. Principalmente empezaron ya las obras, pero quedó ahí. Y usted sabe que algo que no se termina de hacer, va la gente, todos los parques quedaron a medias. Les hemos llamado y no nos contesta. La seguridad es un tema que también les preocupa, esto tras constantes intentos de robos en varias casas del lugar. En la casa de acá del frente se entraron a la madrugada a robar, en la casa de acá entraron también a robar. Entonces es constantemente por todos los lados, acá en la vía principal igual. Probablemente todo el esfuerzo que se hizo como barrio, como directiva, pues quedó en los aires. No tenemos ninguna seguridad de las autoridades. Se ha gestionado la implementación de botones de auxilio y cámaras de vigilancia, pero todo ha quedado en palabras y ofrecimientos. Hemos hecho muchos trámites y no se ha dado oídos. Le damos a la policía y la policía lo que nos dijo es, si es que estamos bien y si es que nos han robado. Como les dijimos que estábamos bien y que no nos robaron, ah, entonces que no pasa nada. Hace dos años con ese trámite y nos tienden, ahora sí decir, engañados. Los parques que al quedarse en el olvido se han convertido en punto de encuentro de ladrones y consumidores, preocupan los habitantes. Ahora para fin de todo esto nos dicen que han tenido un problema con la contratista. Para desde acá vino la empresa eléctrica y nos puso porque la noche se apagaba y también la inseguridad que tenemos aquí. Tenemos que enviar un oficio indicando al municipio que queremos que nos termine en el parque, pero nuevamente es volver a hacer todos los trámites. La obra viene dando largas desde el mes de diciembre de 2017. Desde ahí mes tras mes se ha aplazado hasta abril, fecha desde la que ya no reciben respuesta alguna por parte de los contratistas y encargados. Por favor nos pongan un poquito más de atención acá la ciudadela, no es una ciudadela nueva, tenemos ya unos cuantos años, veinte y cuarenta y cinco años ya. Las autoridades del municipio que nos ayuden a terminar los parques y más rápido la seguridad. Como oradores no tenemos la culpa de que no sepan a quién hacen el contrato. Solicitan a las autoridades ser atendidos, pues la intención que tienen los representantes es garantizar la seguridad del lugar y la entrega de espacios lúdicos para la recreación de los moradores. Reporto para Telecuenca, el canal de la ciudad, Natalia Arteaga.